...que nos recomendar... ...con las pesitas... ...y después... ...fuera de lo normal... ...viste que siempre hay una carta de postres... ...ellos tienen los postres en la nadera... ...y te los traen... ...y te dicen que quieren que los bajen... ...no los sacan mucho de la nadera... ...sólo que los sacan un segundo... ...cuando te va a dar lo que quiere... ...te va a dar lo que quiere...